Esta obra mil veces bendecida por Dios El Espíritu en su iglesia suscitó En misión de caridad con los pobres de Yahvé Siendo signo y portadoras de su amor Loado seas mi Señor por este bello don Que es gesto de tu amor Hoy y siempre cantaremos Gracias Señor, gracias Señor Francisco de Paula y Francisco Manuel Lo cultivaron y lo hicieron crecer Y nos hicimos familia franciscana Bajo el amparo de María Inmaculada Loado seas mi Señor por este bello don Que es gesto de tu amor Hoy y siempre cantaremos Gracias Señor, gracias Señor Nuestro ideal es seguir a Jesús Llevar la buena nueva con la fraternidad Con María a nuestro lado Como estrella que nos guía Loado seas mi Señor Y que inspira nuestras vidas Que es gesto de tu amor Que es gesto de tu amor